Muy bien, veamos el siguiente ejercicio, nos dice En el considero regular, siguiente, la longitud de la arista es 4 O sea, la longitud de su arista vendría a ser 4 Luego nos dice, calcule la distancia entre AB y CD O sea, entre el segmento CD y el segmento AB Entonces está pidiendo calcular la distancia Muy bien, vamos a hacerlo entonces tal y como nos están diciendo acá Bueno, simplemente sería como calcular la distancia entre dos rectas alareadas O sea, vamos a definirlo así CD como una recta Y AB como otra recta Muy bien Pero, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, ya, para que puedan comprender mejor ahora Ahí está Estas son dos rectas Mira, nosotros lo que haremos es definir los siguientes puntos como para que Puedes entender mejor Vamos a definir en los puntos por acá el punto E El punto F Y el punto G Entonces, esta figura determinada Tal y como lo estás viendo D, C, E El G, G Sería un pentágono cuyos lados son iguales ¿Por qué, profe? Porque cada uno de los lados de ese pentágono corresponde a la arista del icosaedro Ah, ya Y como Y como AB AB está entre los extremos opuestos Y mira, simétricamente distribuido Nosotros podemos asegurar que AB es perpendicular a dicho plano Al pentágono regular Ah, perfecto Entonces, definitivamente diríamos nosotros, profesor AB es una perpendicular a dicho pentágono Muy bien Entonces, si es una perpendicular Cualquier línea que pase por su pie también será perpendicular a esa recta Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es trazar Una línea que, como ya se dijo, es perpendicular Pero, ¿saben cuál sería la característica de esta línea? Claro Que sea perpendicular a CD Muy bien Si es perpendicular a CD y también perpendicular a B Entonces, esta línea es la distancia entre AB y CD O sea, entre las rectas alareadas Eso es lo que se tiene que hacer siempre, ¿no? Se dice que si AB es perpendicular a una A un plano que contiene a CD Entonces, simplemente la distancia a CD sería la perpendicular a ella Nada más Esa serie Pero si nosotros nos damos cuenta, mejor aún A ver, vamos a graficar más o menos eso Esa figura, a ese pentágono regular Pentágono regular, ¿no? Que sería así de esta manera Bueno, ahí está Ese es el pentágono regular ¿Estamos de acuerdo? Ya sería entonces E, bueno F, E, C F, E, C D, G En el cual El punto El punto que corta AB a dicho plano Es el punto centro De dicho pentágono regular O sea, este es el punto centro Por ahí pasa la recta AB Y yo quiero calcular La distancia de esa recta Hacia CD Ah, ya, perfecto Pero si tú te das cuenta Del centro del pentágono regular La distancia a uno a su lado ¿Cómo se le llama eso? A eso se le llama apotema Perfecto O sea, en otras palabras La distancia que nosotros Nos le están pidiendo Es equivalente A la apotema Del pentágono regular Claro que sí Donde obviamente Cada una de las De los lados de las longitudes Es la arista ¿Sabes que sí? O sea Cada una de estas Representa la arista Claro, porque tú sabes que Bueno, el apotema De un En este caso Un pentágono ¿A qué es igual? Bueno, se define como La longitud De dicho pentágono Sobre 4 Multiplicado por La raíz cuadrada De 10 Menos 2 Raíz de 5 Claro, así es como se calcula El apotema Pero como es igual A la distancia entre las rectas ¿Por qué, profe? Porque mira Este es el punto AB Por este punto Y esta es la distancia Perpendicular Perpendicular El apotema Reemplacemos entonces Distancia es igual La longitud es la arista Pero la arista se sabe Que vale 4 Ah, ya sería entonces 4 entre 4 Multiplicado por La raíz cuadrada De 10 Menos 2 Raíz de 5 O sea En otras palabras Sería Raíz cuadrada De 10 Menos 2 Raíz de 5 5 Claro que sí Esta Ojo Es la RPTA De nuestro Problema Recontra Sencillísimo O sea La clave Es la B De Beatriz Claro que sí Esa sería La clave 5 Muy bien Y muy bien Trabajado Así es muchachos Sigan adelante Por favor Miren Sigan alerta Sigan alerta Sigan alerta